Así como en el formato condicional, podemos utilizar algunos tipos de gráficos, existen en Excel opciones que son dirigidas a crear precisamente un gráfico en una celda con base en determinados datos. A esta herramienta le han llamado minigráficos. Los minigráficos en Excel son gráficos pequeños que se crean dentro de una celda y nos permiten mostrar el comportamiento de los datos a través del tiempo o las variaciones que existen en la información. Debes saber que a diferencia de los gráficos en Excel, los minigráficos solo pueden representar una serie de datos a la vez. Estos minigráficos los encontramos en el menú insertar y existen de tres tipos. Minigráfico de línea, que es muy similar a un gráfico de línea que insertamos en Excel. Minigráfico de columna, que también funciona igual al gráfico de columnas en Excel. De pérdidas y ganancias, en este tipo de minigráfico no tiene parecido con ningún gráfico de Excel, ya que solo representa dos tipos de valores, ganancias o pérdidas. Un cambio positivo en los datos será representado por una ganancia, mientras que un cambio negativo como una pérdida. Para ver su aplicación de manera más práctica, vamos a ir a nuestro dashboard que hemos venido desarrollando e iremos a la tabla que creamos de ventas por cliente dividida por años. En este caso, mostraremos los cuatro años en cuestión. Lo que haremos es mostrar gráficamente en una celda el comportamiento de las ventas por año a través de los tres tipos de gráficos y decidiremos cuál de todos representa mejor la necesidad visual de la información. Primeramente, vamos a colocarnos sobre las celdas en donde deseamos insertar el minigráfico. En este caso vamos a seleccionar las celdas G29 a G40. Vamos a ir a la ficha insertar y a la derecha encontraremos un grupo llamado minigráficos, que tiene los tres tipos de minigráficos que ya mencionamos, línea, columna y pérdidas y ganancias. Probamos haciendo clic sobre el minigráfico de línea. Al hacerlo, aparecerá un cuadro que me pedirá un rango de datos que deseo evaluar con el minigráfico de líneas. Entonces asignaré el rango B29-E40. Presionamos aceptar y listo. Notarás que se han agregado en cada celda un minigráfico que evalúa de manera horizontal las celdas de cada fila correspondientes a los ingresos de cada año de 2014 a 2017. Observa que para los minigráficos también tendremos un menú contextual en el que podremos agregar distintos elementos según el tipo de gráfico, así como cambiar el color de cada línea o columna. Yo agregaré solo algunos puntos al gráfico para ser más específico entre los resultados de un año y otro. Hagámoslo de nuevo con los mismos datos, pero en esta ocasión con un gráfico de columna. Repetiremos el proceso. Seleccionemos las celdas H29 a H40, vamos al menú insertar y ahora presionamos sobre el minigráfico llamado columna. Nuevamente nos pedirá un rango de datos que también repetiremos de B29 a E40. Aceptamos y ahora tenemos los mismos resultados representados por un gráfico de columnas en cada celda. Si miras bien ambos gráficos, podremos relacionar cada uno de los datos con la misma información, pero con un diseño distinto. A manera de mostrar la herramienta de forma didáctica, hagamos el mismo proceso, pero ahora con el gráfico de pérdidas y ganancias. Seleccionamos las celdas I29 a I40 y vamos al menú insertar para presionar sobre pérdidas y ganancias. En el cuadro de nuevo indicamos el rango de datos de B29 a E40 y aceptamos. Este gráfico me gusta mucho ya que no es el tipo de gráfico que muestra de manera proporcional con base en los resultados, sino más bien muestra los datos con base en el signo que tenga. Desafortunadamente en esta tabla no tengo datos en negativo para ver ese efecto, pero lo que hace este gráfico es mostrar una barra hacia arriba cuando el valor del resultado sea ganancia o valor positivo, un espacio en blanco para cuando el valor sea cero y una barra hacia abajo cuando el valor sea menor de cero, es decir, un valor negativo. Este gráfico es muy útil ya que indica fácilmente y de manera visual los resultados buenos y malos de un análisis realizado, lo que permitirá a cualquiera que revise el dashboard entender de forma fácil y sin complicaciones. Aunque es una herramienta que no tiene mayor complicación en cuanto a su uso y creación, me pareció muy importante mostrársela ya que su utilidad si tiene un valor agregado, como en los otros vídeos en la descripción de este, te dejo el link de este archivo para que lo puedas descargar y probar los minigráficos disponibles, pero me gustaría más que con otra base de datos hagas el esfuerzo por crear un dashboard con estas herramientas con resultados útiles para ti o tu organización. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta y deja tus comentarios, si es la primera vez que nos visitas suscríbete a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente vídeo.